a las 10 y media, pero de 9 y 15 a 10 y 15 tenemos nuestra escuela bíblica. Nuestra escuela bíblica es para adultos, jóvenes y niños, y también para los nuevos convertidos. Nuestra iglesia es bien activa también. Tenemos ministerios que se reúnen una vez al mes, como los jóvenes, las damas, los caballeros y los corazones alegres, que son personas de edad avanzada. También tenemos reuniones especiales para los matrimonios. Hey guys, my name is Nicole Bernard and I am part of the worship team here at Iglesia Cristiana Henesis. I just want to tell you guys know that we have our new preteens class. Every Sunday during the service, the preteens ages 11 to 15, they have their own service and they get to learn about... Hola a todos, mi nombre es Jasmari, soy de la iglesia. ¡Gracias! Hermanos, para comenzar nuestro curso estaba un poquito tarde, como dos minutos tarde, siempre comenzamos a las 10 y 30 en punto, pero tuvimos problemas técnicos, de manera que sabemos que los hermanos van a ir llegando poco a poco y solamente queremos que nos acomodemos en nuestros respectivos lugares y demos espacio para los que vienen tarde. de manera que vamos a estar en silencio y vamos a comenzar como siempre comenzamos. El Señor está, voy a decirlo como dice la Biblia, Magihová está en su santo templo. Entonces vamos a callar y vamos a escuchar, ¿cierto? Amén. Vamos a escuchar la voz de Dios y esta mañana vamos a dejar a nuestro hermano Toño que nos va a traer el devocional. Gracias. 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 Esta mañana conmemoramos o comenzamos nuestra campaña o nuestra semana de aniversario número 10, aleluya, 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 bendito y alabado sea el nombre del Señor, es que Dios ha sido glorioso, es que Dios ha sido bueno durante estos 10 años, así que nosotros como pueblo de Dios nos sentimos agradecidos, nos sentimos contentos y sabe una cosa, nosotros en esta mañana como es aniversario número 10, nosotros vamos a darle una más mejor alabanza al Señor en esta mañana, amén, ¿cuántos dicen amén? Le damos la más cordial bienvenida al pueblo de Dios en esta mañana, aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, los bendecimos en el nombre poderoso del Señor, aquellos que nos ven a través de Facebook, a través de YouTube, dele click a suscribirse para que usted pueda tener información y pueda saber sobre nuestros estudios bíblicos, sobre nuestro culto los domingos y usted pueda estar aware de qué es lo que está pasando en la casa del Señor aquí en Génesis, bendito y alabado sea el nombre poderoso del Señor. Dios es bueno, yo estoy bien, bien, bien contento porque Dios ha sido misericordioso, maravilloso con nosotros y con esta casa, así que vamos a estar puestos de pies parados, vamos rápido a la palabra del Señor y vamos rápido porque hay que empezar a adorar al Señor en esta mañana, usted sabe una cosa, desde que usted entró por esa puerta, usted comenzó a hacer un acto de adoración al Señor, porque el Espíritu lo movió a llegar hasta aquí a buscar su presencia, no importando como usted haya venido, Dios ha de honrar su esfuerzo de venir a adorar en la casa del Señor y la palabra de Dios se encuentra en Juan 16, 32 al 33, Juan 16, 32 al 33 y dice así la palabra para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis a mí solito, mi versión, más no estoy solo porque el Padre está conmigo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo, pueden sentarse un ratito porque vamos a estar un tiempito parado adorando la gloria del Señor y estos 10 años y estos últimos casi 3 años viene a mi mente al muchachito Josué, que Josué ha estado desde que nosotros, bueno desde antes que llegáramos aquí verdad pastora, Josué ha estado hablándonos a nuestras vidas desde antes que llegáramos aquí a esta casa y es que Dios le dio unas promesas a Josué que son parte, yo digo que ya son parte del DNA de nosotros después que nosotros cruzamos el Jordán y llegamos aquí, cuantos dicen amén aquellos que recuerdan ese día cuando llegamos a esta casa que Dios no la dio que es tan bella, hermosa, bendito y alabado sea el nombre del Señor y Dios le dio a Josué varios mandatos, le dijo que se esforzara, esto fuera valiente que no desmayara porque Jehová iba a estar donde quiera que él fuera y así Dios ha sido con nosotros, Dios ha sido estos 10 años y estos últimos 3 años ha estado con nosotros y donde quiera que hemos ido, hemos ido a las misiones, hemos hecho actividades fuera de la iglesia y Dios ha estado con nosotros y eso es poderoso porque la palabra de Dios es real y esa palabra fue hecha o fue dada para nosotros también pero hay unos detallitos de Josué que me gustan mucho y es que usted sabe que Josué no fue el que derribó las murallas bendito y alabado sea el nombre de Jesús, ni los soldados de Josué hicieron nada ni tuvieron pico ni pala para derrubar las murallas de Jericó, lo único que ellos utilizaron fue su fe porque Dios les dio un mandato que cuando llegaran allí le dieran 7 vueltas, hay un corito que dice los israelitas le dieron 7 vueltas y no solamente usaron su fe sino que usaron sus bocas, sus pulmones y sus gargantas y cuando Dios dio la orden ¿qué pasó? las murallas ¿qué? ¡fua! se cayeron y Dios hace lo mismo con nosotros también, Dios quiere que nosotros usemos nuestra fe y nuestras murallas de Jericó pueden ser cualquiera, usted le puede llamar enfermedad, usted le puede llamar ansiedad, usted le puede llamar escasez económico, cualquiera que sea su muralla usted utilice su fe, usted crea que Dios lo va a hacer en el nombre poderoso de Jesús porque lo que Dios ha hecho anteriormente lo va a volver a hacer con usted, así que vamos a estar puestos de pies parados nuevamente porque quiero sembrar una vez más esta palabra que leímos y dice en el en Juan el versículo 16 versículo 33 dice estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz y en el mundo vamos a tener la aflicción pero confiemos que confiemos que Él venció al mundo y por como Él venció nosotros vamos a vencer también y vamos a caminar aleluya y vamos a continuar preparándonos para ese momento glorioso cuando venga el Señor porque el tiempo y el fin se acerca así que vamos a levantar nuestras manos a los cielos, óigame porque yo estoy loco por adorar al Señor, yo estoy loco de remate por adorar al Señor, así que vamos a alzar nuestras manos a los cielos y vamos a adorar mire dele una adoración, dele un alabanza al Señor, comience alabando al Señor, comience diciéndole lo bueno que es, comience diciéndole Señor tú eres bueno, 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 bueno y siete veces bueno, Señor yo te amo Señor, ay yo anhelo tu presencia Señor, oh Dios mío inunda esta casa a través de mi alabanza, díselo, díselo al Señor, Señor inunda esta casa a través de mi alabanza porque usted sabe una cosa cuando el pueblo de Dios alaba suceden cosas, dice un corito, los aires, los aires se impregnan de la presencia del Señor y entonces el Señor se empieza a mover, Señor muévete con poder y mira el corazón de mis hermanos, mira el mío también Señor, oh Dios mío y agrádate de la alabanza que nosotros vamos a estar dándote en esta hora Padre Celestial, nuestra alabanza sincera Dios mío, gloríficate en este culto Padre Celestial, sé tú a través de la adoración, sé tú a través de nuestra predicadora Dios mío invitada, llénala de tu presencia, llénala de tu poder, revístela Padre amado de tu presencia de manera poderosa, pasa carbón encendido en sus labios Padre y que tu gloria Dios sea de manifiesto en el nombre poderoso de Jesús, amén, amén denle un aplauso al Señor porque usted sabe una cosa, los redimidos deben decir hoy, digan aquí estoy, aquí estoy, ¿cuántos dicen aquí estoy? Amén Vamos Génesis, 10 años de victoria, Aleluya ¡Viva! 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 Redimido soy, soy redimido ¡Vamos todos a cantar! ¡Redimido soy, soy redimido! Redimido soy, soy redimido Redimido soy, soy redimido He de ser la sal y la luz de la tierra He de ser la sal y la luz He de ser la sal y la luz de la tierra He de ser la sal y la luz He de ser la sal y la luz de la tierra He de ser la sal y la luz He de ser la sal y la luz de la tierra, he de ser la sal y la luz Que los redimidos se levanten hoy, que los redimidos se levanten hoy Que los redimidos se levanten hoy, vamos, vamos Aleluya Que los redimidos digan aquí estoy, que los redimidos digan aquí estoy Dilo, dilo Redimido soy, soy redimido 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 Papá, papá, papá Papá, papá, papá Todos juntos Los redimidos digan aquí estoy Los redimidos digan aquí estoy Los redimidos digan aquí estoy Dilo, dilo Más fuerte Los redimidos digan aquí estoy Los redimidos digan aquí estoy Los redimidos digan aquí estoy Dilo, dilo Redimido soy, soy redimido Redimido soy, soy redimido Aleluya ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Da un grito de júbilo! ¡Aleluya! ¡Gloria en lo alto! ¡Gracias Jesús! ¡Gracias Señor! ¡Le damos gloria y honra! ¡Todo para ti Jesús! ¡Amén! 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 Pues Dios es Rey, no solamente de nuestras vidas Pero sobre esta casa que Él estableció Y vamos a seguir diciendo Dios tú eres Rey Y queremos seguir aquí por 10 años más Pero en un sitio más grande, ¿verdad? ¡Aleluya! ¡Vamos! ¡Aleluya! 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 En los montes, en los bares, exaltamos al que signo de alabanza. En las rosas, en los males, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hace un gusto y la voz de su alabanza. Con las manos, en lo alto, exaltamos la careta para siempre. ¡Oh, oh, oh! En los valles, exaltamos el crecimiento de alabanza En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza Con las manos, en lo alto, enfrentamos el crecimiento para siempre ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Subamos a adorar en el monte de Sion Es el gozo de Génesis Donde la tristeza es gozo En tanto es alegría Subamos a adorar al gran rey En los montes, en los valles, exaltamos el crecimiento de alabanza En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza Con las manos, en lo alto, esta capa es el que arregla para siempre ¡Oh, oh, oh, oh! Vamos a adorar al gran rey, con las manos en lo alto ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Aleluya! ¡Oh, oh, oh! ¡Te adoramos, Jesús! ¡Oh, oh, oh, oh! 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 ¡Aleluya! ¡Diez años de victoria! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Amén! 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 ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡A Cristo doy lo! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡A Cristo doy lo! ¡Gloria! 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 ¡Aleluya! A Cristo doy lo Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya A Cristo doy lo Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya A Cristo doy lo A Cristo doy lo A Cristo doy lo Dios les bendiga hermanos hermanos en esta preciosa mañana Día muy especial se pueden sentar hermanos para nuestra iglesia Cumple 10 años de haber sido fundada hace un tiempo atrás en nuestra casa con un grupo pequeño ¿verdad? Yo creo que todos conocen nuestra historia y en ese Dios grande y poderoso que cantábamos que es el que nos dio la salida de aquel lugar donde estábamos en ese Dios fue que nosotros confiamos y obedecimos y hemos llegado aquí a un lugar más grande a un lugar este es el lugar que Dios ha provisto para nosotros y no solamente nos dio un lugar sino que nos dio una vida. nueva manada. Tenemos muchas ovejas en nuestro lugar. Tenemos muchas ovejas, hemos añadido muchas almas a Cristo durante este año y medio y por eso damos gloria a Él, porque a Él sea toda la gloria. El esfuerzo que nosotros hemos hecho no ha sido en vano, pero Él se ha glorificado, ¿verdad? De manera especial. Bien, y esta mañana damos la bienvenida a todo el mundo, a todos los que nos visitan, a todos los que nos están viendo a través de las ondas de Internet. Le damos la más cordial bienvenida y esperamos que disfruten de nuestro culto, de lo que Dios tiene para ustedes en esta mañana y que se lleven el amor de Cristo en sus corazones a través de lo que nosotros podamos compartir con ustedes. Y quiero entonces comenzar en esta mañana con los anuncios, como siempre hacemos, y quiero primeramente, antes de olvidarme, anunciarle a los corazones alegres que deben reunirse el sábado 28 de este mes de septiembre para su práctica y es de 6 a 7 de la noche. A todos los corazones alegres que no se les olvide, el sábado 28 de 6 a 7 de la noche. Bien, entonces nuestros estudios bíblicos, como siempre, quiero decir, hermanos, que se ofrecen todos los miércoles a las 7 de la noche. Estamos estudiando el libro de Zacarías. Ya hemos tenido dos reuniones explicando el libro de Zacarías. También quiero decir que el jueves 19 de septiembre comenzaremos con nuestro taller del curso Transformados. Hermanos, recuerden que ya les anuncié que este miércoles vamos a tener la primera parte, en la introducción. Tengo cerca de 21 estudiantes. Voy a estar dando el curso yo. Es un currículo que yo desarrollé y es para todos aquellos que deseen, ¿verdad?, aprender sobre cómo edificar su vida espiritual. Estamos hablando del corazón espiritual nuestro, lo que Dios ve, el corazón. Luego pasamos a la mente y luego pasamos a las emociones. Y todo lo que hacemos es estudiar lo que dice la palabra sobre esto. Y claro, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es mirar nuestro ser interior, ¿verdad? Mirarnos cara a cara y identificar qué es lo que nosotros tenemos que cambiar en base a lo que nos dice la Escritura. Eso es lo que se supone que hagamos con la Biblia. No es leerla, ¿verdad?, sino aplicarla. Después que la leemos, la tenemos que aplicar. Yo invito a cualquier persona que quiera participar. Jueves a las 7 de la noche. Comenzamos el 19 de septiembre. Solamente déjeme saber para añadirlo en el chat. Bien, ya quiero también anunciar las personas que ya están inscritas, que están en el chat, han recibido ya todo el documento. Yo se lo envié anoche. Lo tienen todo. Son como 90 páginas que tienen ahí. Y los vamos a ir viendo poco a poco. Y ya yo les di la asignación. Está en el chat. Lean su chat, que ahí está todo. ¿Ok? Tienen asignación. No vengan sin la asignación. Tienen asignación. Bien. El viernes 20 de septiembre a las 7 de la noche quedaremos. Noche de alabanza y de adoración, porque vamos a adorar al Rey de Reyes y al Señor y a darle gracias por todo lo que Él ha provisto para esta casa. Esta es su casa. Así es que vamos a estar aquí adorando y bendiciendo al nombre del Señor. Y también vamos a estar comiendo y charlando, ¿verdad? En colonia los unos con los otros. Bien, como familia en Cristo. Y el Ministerio de Damas tendrá su reunión el sábado 21 de septiembre a las 11 y 30 de la mañana. Cualquier información, comuníquese con Fanny, comuníquese con Leisa si quiere tener más información. El domingo 22 de septiembre, también a las 5 de la tarde, tendremos nuestra cena de aniversario. Esa será nuestra última actividad para la semana de aniversario. Y nuestro próximo culto de oración, no se olviden, quiero ver mucha gente en ese culto. Mucha gente. Caballeros, jóvenes y damas en nuestro próximo culto de oración el domingo 29 de septiembre a las 6 de la tarde. Bien, habiendo dado los anuncios, ¿se me queda algo? ¿No? Ok, estamos bien. Entonces vamos a pasar a reconocer nuestras visitas en esta mañana. Y quiero reconocer a Isaac. Isaac está por allí. Dios te bendiga, Isaac. Te damos la bienvenida en este día. Y también tengo a Maritza Ruiz. Maritza. Maritza, Dios te bendiga. Bueno tenerte con nosotros. Tengo a Mía González. Mía, Dios te bendiga. Bien, estas son las visitas que tengo en esta mañana. Sí, no tengo, tengo a todo el mundo aquí. No tengo a, ok. Bien, entonces nos saludamos como siempre hacemos, como Génesis hace, todos los domingos en el amor del Señor. No hay saludos más gritos, que es el saludo de cristiano. No hay saludos más gritos, que es el saludo de cristiano. Te da la mano y le dice, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. No hay saludos más gritos, que es el saludo más gritos, que es el saludo de cristiano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Bienvenidos a Génesis. Regresamos a nuestros asientos hermanos. Gloria a Dios. Y mientras nos ubicamos, les pedimos a los mujeres que se vayan ubicando. En esta hora vamos a recoger nuestras ofrendas, vamos a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y en esta hora recordemos que las ofrendas son un acto de adoración a nuestro Dios. Y queremos presentarlas en oración, de manera que les invitamos a hacer silencio para presentar las ofrendas en oración. Oremos. Padre Celestial en esta mañana, Señor, te damos gracias por el privilegio de que nos vienes en tu casa. Gracias, Señor, por todas las bendiciones. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. En esta mañana te damos gracias por estas ofrendas y diemos que vamos a recoger. Sabemos que es para tu obra, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Amén. 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 Bien, el día de hoy tenemos una invitada especial y siempre usualmente tenemos una alabanza en esta parte, pero yo le voy a entregar la parte a Julie. Ya mismito les voy a presentar. Antes de que ellos pasen a tomar su parte, quiero invitar a los niños y a los prejóvenes. ¿A los niños y a los prejóvenes? Ellos dicen, todavía no nos toca. Amén. Los prejóvenes, allá. Glorias a Dios. Bien, se nos fue la mitad de la iglesia ahí. Bien, pero nos alegramos, un pueblo numeroso, ¿verdad? De jóvenes y de niños. Y en esta hora vamos a orar para presentarlos al Señor y entonces continuar con nuestro culto. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu presencia. Gracias por tu cuido, Señor. Gracias porque, oh Dios, tú eres el que nos dirige, Padre, en el camino y nos has traído aquí. Te damos gracias por diez años de vida, Señor. Confiamos en ti, Señor. Y tú, Señor, nos bendeciste abundantemente, Señor. Te podemos en esta mañana presentamos delante de ti a estos jóvenes. Presentamos estos niños, Señor. Presentamos sus maestros. Presentamos la palabra que se ha de ser vertida, Señor. Los corazones de ellos, Señor. Y te pedimos que tú la prosperes abundantemente, Señor. Y que, oh Dios, tú permitas que estos jóvenes y estos niños crezcan en el temor tuyo, Señor. Sabemos que tú lo harás, Padre, porque son ovejas de tu prado. Y es en el nombre de Jesús que te lo pedimos todo. Amén y amén. Dios le bendiga. Amén. Gloria a Jesús. Bien. Y en esta hora tengo el gusto, ¿verdad? Y el placer de presentar a nuestra hermana Julie Cordero. Su esposo, su hijo anda por aquí. Está allá a través, ¿verdad? Dios le bendiga. Ellos han estado con nosotros en varias ocasiones en el templo anterior, ¿verdad? Donde estábamos localizados. Pero sabemos que son siervos de Dios, del Dios Altísimo. Y están en su casa. Y deseo que pasen y que nos ministren la palabra que Dios tenga para nosotros en esta mañana. Amén. Ella le va a dar más información de ella. Sinceramente, para mí y mi familia es un honor el volver a estar aquí en nuestra casa. Porque ciertamente nosotros hemos participado con ustedes en varias ocasiones cuando se encontraban en el otro templo. Y bueno, pues estoy estrenando. Es su segundo año aquí, pero yo estoy estrenando el nuevo templo. Y me gozo con ustedes de este hermoso templo que Dios les ha otorgado. Y el ver, ¿verdad? Cómo la iglesia ha crecido. Es de sumo gozo. Es de, aleluya. Sabemos que en medio de todo, Dios ha sido fiel. Dios les ha dado la victoria. Aleluya. Y me uno juntamente con ustedes en esta celebración de 10 años. Que tal vez se escuche fácil decirlo, pero ciertamente solamente ustedes saben cuánto se ha sufrido, se ha llorado, se ha trabajado. Y bueno, pero hasta aquí el Señor los ha ayudado. Y me gozo también de ver muchas caritas con las que he compartido en años pasados. No sé cuántos años han pasado que no los veía. Pero ciertamente pues es un honor para mí. Reciba un cordial saludo de mis pastores. Barcársel. Allá en, bueno, allá en Folward. Estamos en Folward. Es que yo vengo de allá del campo, hermano. Estoy, estamos por allá por el Springtown. Y pues nos queda un poquito lejitos de aquí. Y quiero comenzar adorando al Señor con un cántico. Que ciertamente ministra mucho mi corazón. Pero yo sé que también ustedes lo han escuchado en algún momento. Así que dé su mejor alabanza y adoración en esta mañana. Porque qué mejor que llegar a la casa del Señor y entregarle todo. A veces el afán no nos permite hacer una corta oración. O estamos tan afanados que no tenemos ese tiempo. Pero cuando llegas a la casa del Señor aprovecha. Aprovecha su presencia. Aprovecha el alabanza que fluye. Aprovecha, aleluya, entregar tu cántico. Aleluya al Señor. Tú conoces mi clamor. Cada herida que guardo, mi corazón. Antes de que salga el sol. Tú nunca dejas que despierte mi dolor. Estoy convencido que tú siempre has sido la mano que me sostiene. Quien seca mis lágrimas. Estoy convencido que estás a mi lado. Tú siempre me abrazas. Nunca me has fallado. Y aún en medio de las grandes pruebas te he visto obrar. Me has llamado, provisto, me has dado lo que necesito. Como buen, buen, buen padre y consejero. Tú sabes que te decís. Llegas justo a tiempo y hoy me encuentro frente a ti. Estoy convencido que tú siempre has sido la mano que me sostiene. Quien seca mis lágrimas. Estoy convencido que estás a mi lado. Quien seca mis lágrimas. Y aún en medio de las grandes pruebas te he visto obrar. Y aún en medio de las grandes pruebas. Estoy convencido que tú siempre has sido la mano que me sostiene, quien seca mis lágrimas. Estoy convencido que estás a mi lado, tú siempre me abrazas, nunca me has fallado. Yo estoy convencido que tú siempre has sido la mano que me sostiene, quien seca mis lágrimas. Yo estoy convencido que tú siempre, tú siempre has sido la mano que me sostiene, que sería de nosotros sin él, que sería de nosotros sin él, que sería de nosotros sin él. Sin esa mano que nos sostiene, que nos dirige, que nos lleva a puerto seguro, en medio de la tormenta, en medio de las pruebas. Él ha sido fiel, él ha sido fiel, él ha sido fiel, él ha sido fiel, él ha sido fiel. Y yo estoy convencido, estoy convencido que tú siempre has sido la mano que me sostiene, quien seca mis lágrimas. Estoy convencido que estás a mi lado, tú siempre me abrazas, nunca me has fallado. Y aún en medio de las grandes pruebas te he visto obrar, ni has llamado, provisto, ni has dado lo que necesito. Como buen, buen padre y consejero, tú sabes qué decir, llegas justo a tiempo y hoy me encuentro frente a ti. Estoy convencido, aleluya, dale ese aplauso al Rey, al que vive y reina para siempre, a tu Padre Celestial, al que ha sido bueno, al que ha sido fiel, aleluya. Gracias Jesús, con este mismo gozo yo les invito a estar sobre sus pies. Vamos a buscar la palabra del Señor en Primera de Corintios. Si salió algún gallito me lo disculpan. He tenido una semana bastante difícil, estuve enferma, catarrada, congestión. Bueno, y este wedding no ayuda. Capítulo Primera de Corintios, capítulo 15, verso 51. Y el que no tiene la Biblia en su mano, la pantalla está lista para que puedan leer el versículo. Del 51 al 52. Dice la poderosa palabra del Señor en Primera de Corintios 15, 51. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos. Pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados para no volver a morir. Y nosotros seremos transformados. Oramos, Padre Celestial, Dios de poder, Dios de infinita presencia. Te doy gracias, Señor, en esta preciosa mañana por lo que Tú nos has permitido, Señor, traer, Padre, para cada uno de mis hermanos aquí presente. Señor, yo te pido que Tú pases carbón encendido sobre mis labios. Y que la palabra que Tú has depositado en mí, Señor, pueda hacer efecto, Señor, en el corazón de cada uno de los hermanos aquí presente. Yo te pido, Señor, que Tú te manifiestes, que Tú te glorifiques, porque toda la gloria y toda la honra siempre será para Ti, Señor. Padre, te pido, Señor, que ministres a cada corazón, cada mente, Señor, que está aquí presente. Espíritu de Dios, toma tu lugar, Espíritu de Dios, manifiéstate, muévete en este lugar con toda libertad, porque tuya es el, tuya es este lugar, tuya es el reino, el poder y la gloria. Por los siglos de los siglos, Señor, oramos a Ti. Amén. Aleluya. Se pueden sentar. Voy a seguir cantando luego, no me quiero quedar sin voz. En este tiempo de vida, desde que nacimos hasta ahora, hemos visto cómo la ciencia ha ido en aumento y cómo la palabra de Dios se ha ido cumpliendo. Y hoy más que nunca nos encontramos en esa recta final. Mientras me preparaba para este mensaje, vino a mi mente la palabra transformados. Y el Señor me llevó a este versículo de Primera de Corintios, capítulo 15. Quiero definir lo que es la palabra transformación. Cuando lo buscamos en el diccionario no aparece como transformados, sino transformación. Es la acción y efecto de transformar. Es decir, hacer cambiar algo o a alguien. El término procede del vocablo latino transformatio. ¿Qué nos dice la Biblia sobre la transformación? Pues en el mismo Primera de Corintios 15, del 53, nos dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Aleluya. Gracias, hermana. Aleluya. Ella entendió el mensaje. Aleluya. En Primera de Corintios, Pablo nos habla sobre el misterio de la resurrección y su acontecimiento. Transformación que ocurrirá en aquellos que sean levantados. Él nos dice que si nosotros hemos creído en la muerte y resurrección de Jesús, también creemos en que seremos levantados y transformados. De no ser así, vana sería nuestra fe. Estaríamos perdiendo el tiempo, viviendo una falsa identidad del Evangelio. Pablo dice que la muerte natural no es el final de la vida para los cristianos, sino que es el último paso antes de recibir un cuerpo glorificado y resucitado como el de Cristo cuando resucitó. Nos dice en Mateos capítulo 24, 36. Nadie sabe cuándo será el día o la hora, ni siquiera los ángeles del cielo ni el Hijo mismo. Solamente lo sabe el Padre. Precisar el momento en el que Cristo vendrá es imposible. Nadie lo sabe. Pero una cosa nos demanda el Señor y es que debemos estar preparados. El Señor nos revela a través de su palabra las señales. Debemos estar apercibidos orando y velando como aquellas cinco vírgenes prudentes que esperaron fielmente a su amado con sus lámparas encendidas. Y hay una pregunta que hoy el Espíritu Santo quiere hacerte, iglesia. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? ¿Estás listo para ser levantado o levantada? Medita desde donde estás sentado en estas preguntas porque Dios no viene a señalarte, Dios no viene a juzgarte, ni a decir cuánto oras, cuánto lees la palabra. No, 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 no. Esa es tu responsabilidad como cristiano. Pero su Espíritu Santo viene a alertarte. Mi alma te adora Jesús. Su Espíritu Santo viene a hablar a tu corazón y a tu conciencia. De esta misma manera que el Espíritu Santo hoy viene a tocar tu corazón y a hablar a tu mente. De esa misma manera también ministró mi vida. Gracias Jesús. Sabemos que el Espíritu Santo quiere traer ese bálsamo de paz a tu vida. Y Él quiere que tú escuches su voz. Estaba viviendo tiempos complicados, difíciles, donde el que está dormido debe despertar. Donde nuestra propia opinión no será mayor que la palabra de Dios. Donde el enemigo se revela en nuestra propia cara, sin vergüenza alguna porque Él sabe que le queda poco tiempo. Y está utilizando sus recursos humanos para engañar, para destruir, para aturbar aún al pueblo de Dios. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu quiere hablarle a la iglesia. En estos tiempos donde los cristianos están siendo atacados espiritualmente y mentalmente. Y usted dirá, hermana, eso siempre ha sucedido. Sí. Pero estamos en tiempos tan decisivos que la guerra ha aumentado aún más. Y mucho más si usted pelea para mantenerse firme y fiel a Dios. El enemigo de nuestra alma solo quiere que tú fracases, que tú te calles, que tú no trabajes para la obra del Señor, que tú te des por vencido. Él sabe quién tú eres en las manos del Señor y lo que cargas. Hará todo lo posible para robarte el gozo de la salvación. ¿Por qué? Porque le queda poco tiempo. Sabemos que la iglesia será levantada en un abril y cerrar de ojos. Él va a hacer todo lo posible a que tú te sientas desanimado, triste, deprimido, oprimido, cansado, decepcionado. Pero yo quiero recordarte una cosa, que tu guerra no es carnal, es espiritual. Si tu hermano viene a hacerte la guerra, no lo mires como que es él el que viene a hacerte la guerra. Mira lo espiritual. Porque si ese hermano se está dejando sal por el enemigo, es que necesita venir aquí al altar, otra vez al encuentro con el Señor. Porque el que tiene a Dios va a hablar como Dios. Aleluya. Mi alma te adora Señor, aleluya. Hoy el Espíritu Santo viene a alentarte, viene a animarte, viene a abrazarte y viene a darte nuevas fuerzas. A decirte que yo estoy contigo, yo sé por lo que estás pasando, sé que no ha sido fácil. Pero yo te abrazo con mi presencia, yo te cubro con mi presencia. Aleluya, aleluya. Nosotros como seres humanos, hijos de Dios, tenemos una fuerza mayor que la del enemigo. Y es su Espíritu Santo que nos rodea, que camina con nosotros, que está dentro de nosotros. Y es necesario que tú como iglesia actives el Espíritu Santo en ti. Es por esta razón iglesia que debes pararte en la brecha. Tu Padre Celestial te quiere hacer entender que no estás solo en medio de tus luchas. Hoy su Espíritu Santo no viene a hablarle a las cuatro paredes de este lugar, ni a la estructura. Génesis es el nombre que se le fue otorgado a este lugar de encuentro con el Señor. Pero la iglesia eres tú, la iglesia eres tú, la iglesia eres tú, tú. Aleluya. No es la estructura. Dios no viene a buscar a Génesis. Dios viene a buscar a Pedro, a Juan, a Marta, a María, a José. Dios viene a buscarte a ti. El Espíritu de Dios te habla directamente a ti. Tú que fuiste llamado, tú que fuiste lavado con su sangre, tú que fuiste escogido, tú que eres la imagen y semejanza de Dios en esta tierra. Es a ti el que el Espíritu le habla. Dios no viene a buscar una iglesia que vive, Dios no viene a buscar una iglesia que no vive en obediencia, sino una iglesia que vive en obediencia, que se ha guardado, que le ha reconocido como su Salvador y amado. Que en medio de las debilidades y luchas sigues en pie. Porque hay una esperanza viva que te mantiene sobre la roca. Su poder sigue manifestándose a través de su sangre para reconciliación del hombre. Su poder, su poder, aleluya, que está en su sangre. Eso sigue, aleluya, manifestándose. En su sangre hay poder, aleluya. ¿Cuántos pueden creer que en su sangre hay poder, aleluya? Bendito sea el nombre de Cristo. Él te hizo sacar del pozo de la desesperación. Del lodo cenagoso, puso tus pies sobre peña, enderezó tus pasos y luego te dio un cántico nuevo. Cuán asombroso y detallista es nuestro Dios al acordarse de ti. Hermosa es la gracia de Dios que nos sostiene en estos tiempos tan difíciles. La esperanza de nosotros como creyentes es el ser levantados y transformados completamente. Nosotros fuimos transformados por medio de la sangre de Cristo, dejando nuestra vieja criatura atrás. Y obteniendo la posición de hijos e hijas. La transformación es un nuevo nacimiento que nos convierte en sus hijos. Es nuestra responsabilidad el poder cuidar de ella. La palabra nos dice que esto nos da una esperanza viva y hará que ustedes reciban la herencia que Dios les tiene guardada en el cielo. Herencia que no se arruina ni se destruye ni pierde su valor. Como la iglesia del Señor debemos pedir que su reino se establezca en nuestros corazones. Para que así podamos pedir que su reino se establezca en esta tierra. Porque cómo vamos a anhelar algo que no hemos experimentado. Si en tu corazón no se ha establecido el reino de Dios, ¿cómo vas a ser levantado? Y ustedes se preguntarán, ¿pero cómo es posible que el reino de Dios no se haya establecido en mi corazón? Si yo le sirvo. Pero tu servicio al Señor es de corazón. ¿Vives apasionado por Él? ¿Por su presencia? ¿O hay que empujarte para que hagas las cosas? ¿Hay disposición en ti para trabajar para Dios? No puedes decir que sirves a Dios cuando vives para el hombre. El hombre no puede ser mayor que Dios. Si Dios es tu centro, que se te note. Porque cuando trabajamos y le damos todo al hombre. Por no venir a la casa del Señor o por no hacer las cosas para Dios. Entonces, ¿qué le estamos dando a Dios? Sabemos que hay que cumplir con lo terrenal. Pero Dios te está llamando. Y mucho más en este tiempo. Dios te llama a prisa, iglesia. El Señor dijo. Todo reino dividido contra sí mismo no prevalecerá. Es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. No se puede permanecer firme en los caminos del Señor si tú no anhelas su presencia. Y para tú anhelar su presencia, tienes que anhelarlo a Él. Jesús nos revela en los evangelios de Mateo, Lucas, el cómo orar a nuestro Padre Celestial. Una de las palabras que Él hace mención en la oración es, venga tu reino. ¿Cuántos piden eso cuando oran? Venga tu reino. Cuando oramos, venga tu reino, significa que queremos que Él gobierne de manera soberana nuestras vidas. Hasta establecer su reino en esta tierra. El decirle a Dios, venga tu reino, es invitarlo a venir. Es el anhelo que la novia, aleluya, tiene por su amado. El creer en Jesús significa que estamos dispuestos a seguirlo, no importando lo que tengamos que pasar. Sabemos que este no es un camino de rosas, es un camino complicado. Pero Jesús nos dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Confiad, yo estoy contigo, ya yo pasé por eso, tú vas a vencer porque yo soy tu fortaleza. Porque yo soy tu ayudador, porque yo soy tu torre fuerte, aleluya. Él prometió estar con nosotros hasta el final, no importando si estamos vivos en esta tierra o muertos debajo de ella. De cualquier forma le veremos. Siempre y cuando hayamos vivido una vida agradable y perfecta delante de Él. En Job capítulo 14 nos dice Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré Hasta que mi transformación venga. Así como Job expresó en este versículo el anhelo de su transformación Así también nosotros debemos anhelarlo Es tiempo de hacer un alto en nuestras vidas Y reflexionar a lo que Dios nos ordenó Si no estás dispuesto o dispuesta A vivir Para Dios como su hijo e hija Y avanzar en el propósito Esto va a sonar fuerte pero Hazte a un lado Porque Dios está llamando corazones dispuestos Dios está llamando a adoradores que le adoren en espíritu y en verdad Hoy Dios te dice avanza Corre, avanza, corre Llega a tu propósito Llega a lo que yo te he prometido Aleluya Porque Dios está ahí Él está esperando Él te ha dado los recursos Solamente está esperando que tú tomes acción Hay muchas personas dispuestas a hacer lo que tú no quieres hacer para Dios No detengas la obra del Señor Porque Cristo viene Aunque tú no quieras trabajar Dios va a levantar a otro Cuando no anhelamos la venida de Cristo Es porque estamos complacidos En el mundo en que vivimos Dios quiere que tú lo anheles Lo busques Que intimes Y crees una relación con Él Estamos predicando bajo el tema Transformados Él quiere que crees una relación tan cercana Al punto de reconocer su voz Cuando te habla Hay cristianos Que no quieren que Cristo venga aún Yo los he escuchado decir Porque se encuentran Viviendo los afanes de este mundo Se encuentran viviendo en este mundo Y se han olvidado que ya nosotros no somos de este mundo En el momento que confesamos a Jesucristo Como nuestro Salvador La sangre poderosa de Cristo Nos transforma en ese instante Y de ser pecadores Nos convierte en hijos Con privilegios De llegar hasta su presencia Ya no dependemos de un sacerdote O de alguien que intervenga por ti Sino que ya Jesús Lo hizo en aquella cruz Él quiere que tú crezcas Porque hay mentes aún pensando En que quiero comprar aquello Quiero hacer aquello Y eso está bien Pero no te afanes Y no te olvides De que tú eres Hijo e hija de Dios Y que tu Redentor Se acerca Yo no sé Pero esa es mi esperanza Esa es mi esperanza Que mi amado Me llame Esa es mi esperanza Que mi amado venga Pero cuando tenemos A veces ¿Verdad? Volviendo al punto De que Pues queremos comprar Esto y aquello Pero cuando tenemos Pérdidas Y nos damos cuenta De quien estaba antes Ya no está Y recordamos Cómo era antes Y cómo es ahora Entendemos que este mundo Es pasajero Y superficial Que nuestra mayor ganancia Es haber conocido Y vivido Para Cristo ¿Qué sería de nosotros Como seres humanos El que no Hubiésemos tenido Ese perdón ¿Qué sería de nosotros? Pero lamentablemente Hay muchos cristianos Amantes de este mundo Tan pecaminoso Y si no se arrepienten A tiempo Ellos tendrán su paga No podemos caminar En luz Y en tinieblas Estas personas Viven Despreocupadas Por su salvación Cristiano Pero sin pasión Por Cristo Es un tipo De cristiano Que Son de los que Les gusta disfrutar De los beneficios De Dios Pero no quieren Pagar el precio Dios no quiere Que su templo Se llene de sepulcros Blanqueados Dios quiere Una iglesia Pura y sin mancha Una iglesia Fiel a Él Una iglesia Que lo ame Que lo anhele Que viva Apasionado Por Él Y vuelvo y repito El Espíritu Santo Te está hablando A ti directamente Tú que tienes Esa conexión Con Él Tú que intimas Con Él O no intimas Con Él Hoy el Espíritu Te habla A ti directamente Porque si no es así Él quiere Que te levantes Él quiere Que aleluya Que sacudas Tus pies Él quiere Que aleluya Que hagas Lo necesario Para que puedas Ser salvo Es menester Que lo anhelemos Que nosotros Lleguemos A la unidad De la fe Y del conocimiento Del Hijo de Dios A un varón Perfecto A la medida De la estatura De la plenitud De Cristo Pablo dice Que nuestros cuerpos Temporales Y moribundos Deben revestirse De lo que es Imperecedero O inmortal Estos cuerpos Mortales Están atados A la tierra Están corrompidos Por el pecado Y por eso Deben revestirse De inmortalidad Para poder existir En la eternidad Junto a Dios Por lo tanto Dios es el único Que puede hacerlo Y finalmente Nos transformará Cuán conectado Te encuentras Con Dios Al punto De reconocer Su voz Porque de la misma Forma En que reconoces Su voz Escucharás Y reconocerás El sonar De la trompeta En la Biblia 2.1 Nos dice Tocad trompeta En Sion Y dad Alarma En mi santo Monte Tiemblen Todos los Moradores De la tierra Porque viene El día De Jehová Porque está Cercado Cuando tú Y yo Escuchemos La trompeta Sonar Ese día Será Nuestra Transformación Hoy más Que nunca En medio De tanta Incertidumbre Debemos Fortalecer Nuestro Tiempo Con Dios Dice Su palabra Que debemos Orar Sin cesar Esto Significa Que es En todo Tiempo No hay Un lugar Establecido Tú puedes Orar Guiando Tú puedes Orar Caminando Tú puedes Orar Arrodillado Tú puedes Orar Sentado Pero Dios Quiere que Ores Sin cesar Hay uno Que no descansa Iglesia Que anda Como león Rugiente Buscando A quien Devorar Y si Nosotros No mantenemos Esa comunión Firme Aleluya Con Dios Nos va A devorar Es por eso Que no podemos Ignorar Sus maquinaciones Debemos Estar Alerta Para cuando Cuando el día Malo El día Difícil Chegue Podamos Estar Preparados Estos Años Pasados Y el presente Ha sido Años Difíciles Donde Se han ¿Verdad? Hemos visto Enfermedades Y usted Y usted Pasado Por muchas Luchas Que usted Dirá ¿Pero qué Es esto? ¿Qué está Ocurriendo Aquí? Pero sabemos Que no hemos Estado Solos En medio De todo Dios Ha sido Fiel Y el estado Con nosotros En segunda De Pedro Versículo 3 Perdón Capítulo 3 Verso 12 Al 15 Dice Esperen La llegada Del día De Dios Y hagan Lo posible Por apresurarla Ese día Los cielos Serán Destruidos Por el fuego Y los elementos Se derretirán Entre las llamas Pero nosotros Esperamos El cielo Nuevo Y la tierra Nueva Que Dios Ha prometido En los cuales Todo será justo Y bueno Por eso Queridos hermanos Mientras Esperan Estas cosas Hagan Todo lo posible Para que Dios Los encuentre En paz Sin mancha Ni culpa Tengan En cuenta Que la paciencia De nuestro Señor Es para nuestra Salvación Tal vez decimos Dios se ha tardado Ha pasado muchos años Pero es la paciencia Del Señor Su misericordia Que nos da Esa oportunidad De poder arreglar Nuestras vidas Para así poder Estar preparado Dios no quiere Que nos perdamos Hermanos Su amor Y paciencia Es la que nos Mantiene Aún En esta tierra Porque Él sabe Quienes No están listos Aún O quienes No han No han sido Salvos Aún Esta lectura De segunda De Pedro Nos dice Que debemos Hacer Lo posible Para apresurar Su regreso Debemos Debemos hacer Lo posible Para apresurar Su regreso Estás preparado Estás preparada Para ser levantado Y levantada Para recibir Tu transformación Este Acontecimiento Ocurrirá En un abrir Y cerrar de ojos En manos Palpa de Si no estamos Listo Una mentira Te va a hacer Quedar Así de simple Aleluya Aún estamos A tiempo Para ser Partícipe De este gran Evento En donde Solo los Remedimidos Con su Sangre Experimentarán No ignores Tu salvación La cual Fue pagada Por un alto Precio Que hoy Tu corazón Anhele El regreso De nuestro Señor Jesucristo No sabemos Verdad El día Ni la hora Pero sabemos Que Él Regresará Nosotros Los cristianos No podemos Perder El sentido Del propósito Por lo cual Fuimos Llamados Sabemos Que Cristo Viene Sé que Estás Cansado Tal vez De escuchar Lo mismo Pero no Te desenfoques Eso es lo Que el enemigo Quiere Que te debilites Que te desenfoques Y entonces En un Abril y cerrar Te quedes Cuando ya Lo habías Logrado todo Cuando ya Habías mantenido Tu firmeza Tu fidelidad En el Señor Y con tan solo Un error No pueda ser Transformado Debemos vivir Una vida Agradable Y perfecta Para Dios Es nuestra Es nuestra Necesidad El estar Preparados En todo Tiempo Como hijos De Dios Para la Llegada De nuestro Amado Jesucristo La llegada De nuestro Amado Jesucristo Y digo Y digo necesidad Porque realmente Lo necesitamos Valga la redundancia No es un premio Que nos vamos a ganar Por ser los más lindos O pensemos Que pase lo que tenga que pasar Si no me voy en esta Me voy en la otra Porque yo he escuchado Pastora Gente decir eso Como si fuera que vas a agarrar un taxi Y te vas Qué insensatez Ciertamente Es como lo que dice la palabra Sobre las diez vírgenes Están las cinco prudentes Y las cinco Insensatas Dice la palabra que Habrán dos hombres Caminando juntos Uno se irá Y el otro se quedará Usted procure Andar solo Aleluya Es un chiste hermano Para que Para que las caras Se Se Alivien un poco Pero Ciertamente Es algo que Real Somos humanos Somos Tenemos debilidades Le fallamos Al Señor Pero lo Más importante De todo esto Es que Aún En medio de tu Falla De tu error Tú sepas reconocer Tu condición Y puedas Venir delante De su presencia Y decirle M aquí te fallé M aquí perdóname M aquí restáurame M aquí lávame Nuevamente con tu sangre Pero sería Una pérdida De tiempo Que tú sigas Fallándole al Señor Y no reconozca Que su presencia Está ahí Que no entiendas Que su presencia Está en todos lados Y que tú Y que tú Puedes Llegar Delante De él No te sientas Menos No te sientas Desvalorado No te sientas Poco Porque Dios No mide eso Cuando un corazón Humillado Viene delante De su presencia Él te restaura Él te levanta Es mentira Del diablo Él si lo hace Él no mide Tamaño De pecados El único Grande y soberano Es él Ven delante De su presencia Póstrate Humíllate Reconoce Tu falla Tu error Él está ahí Para perdonarte Abogado Tenemos Hay uno Que te va a estar Acusando Pero abogado Tenemos Ante el Padre Aleluya Mientras el enemigo Va a decirle Mira Hizo esto Hizo aquello Ahí está Jesús Diciendo Pero yo Yo la ve Yo 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 me entregué Mi sangre fue Vertida en aquella Cruz Acuérdate Él va a estar Abogando por ti Dale un gloria A Dios Grande por eso Al Señor Dale un gloria A dos grandes Aleluya Porque aunque Que el enemigo Nos haga La guerra Aleluya Él está vencido Él fue vencido En aquella Cruz del Calvario Él solamente Está montando Un show Para que nosotros Nos turbemos Y no permitamos Que esa transformación Llegue a nuestra vida Gracias Jesús Una persona Que piensa De esa manera No ha entendido El valor Del sacrificio De Dios Al enviar A su único Hijo Para darnos Esa salvación Y esa eternidad El hombre Quiere Todo a su manera El camino Más fácil Es por eso Que el Espíritu De Jehová No contenderá Más Para siempre Con el hombre Cuán Preparado Estás Para recibir Tu transformación Cierra tus ojitos Ahí donde estás Yo no soy Muy extensa En mis Prédicas Cierra tus ojos Y medita En estas Preguntas Estoy preparada Estoy preparado Estoy lista Estoy listo Para ser levantado Realmente Señor Debo arreglar Algo más En mi vida Que tal vez Me aleja Más de tu presencia Que tal vez Es un obstáculo Entre tú Y yo Yo quiero Que tú entiendas Una cosa Iglesia Que Él es Tu Padre Él es Tu Amigo Él es Tu Amado Y que Él Está ahí Para recibirte Con los brazos Abiertos Cristo Viene Viene Y pronto Seremos Partícipe De esa Gran experiencia Y en esta Mañana Si necesitas Reconciliar Tu vida Con el Señor Hoy es la Oportunidad Si hay Alguien aquí Que no Conoce A Cristo Que no Ha dado Ese paso De fe El altar Está abierto Para ti Si necesitas Oración Para nuevas Fuerzas El altar Está abierto Para ti Aquí está el Señor Para abrazarte Para fortalecerte Y para recordarte Que viene pronto Amén Los ángeles y santos se postran ante ti. Los ancianos rinden sus coronas ante el Cordero de Dios. Porque digno eres tú, porque digno eres tú. Todo fue hecho por ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Los ángeles y santos se postran ante ti. Los ancianos rinden sus coronas ante el Cordero de Dios. Porque digno eres tú, porque digno eres tú. Todo fue hecho por ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Tú mereces gloria. Tú mereces gloria. Tú mereces gloria. Pero sabemos que todavía están aquellos que siguen orando y velando. Aleluya. Como una fragancia, con un olor grato delante de su presencia constante como incienso. Aleluya. Día y noche fluye incienso delante de ti. 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 Porque digno eres tú. Porque digno eres tú. Todo fue hecho por ti. Y todo es para ti. Tú mereces gloria. Oh, oh, oh. Dios amable. A mengenけ. Oh. Amante que ya no avanza. Espíritu de Dios. Porque digno eres tú. Porque digno... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todo fue hecho por ti y todo es para ti, tú mereces gloria. Yo soy el restaurador del guarda. Gracias por ver el video. 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 Y todo es para ti. Todo fue hecho por ti. Y todo es para ti. Tú mereces gloria. Tú mereces gloria. Yo les bendiga. 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 transformado dijimos la vez pasada que tú no entras a esa experiencia de sales de la misma manera que tú entras tú sales transformado porque cuando tú te encuentras con la santidad de Dios tú anhelas la santidad de Dios y tenemos que intimar con Dios para ser transformado porque la palabra dice que velemos nuestra salvación con temor y temblor tú quieres estar preparado intima con Dios tenemos que entrar en la oración profunda así es que en esta mañana no hay nada más que decir el Señor lo dijo todo damos gracias gloria a Dios por nuestra hermana yuli toda su familia que ha estado aquí sirviendo la palabra de Dios en esta mañana de manera que llévense esto en sus corazones y yo quiero ver a todo el mundo en ese culto de oración ese culto de oración no es para dos o tres ese culto oración es para la iglesia es para la iglesia de Cristo Dios nos ha estado hablando por mucho tiempo así es que yo doy gracias a Dios por este día por este día si es que vamos a despedirnos en oración y luego entonces los hermanos van a cantar una última alabanza Señor te alabamos y te bendecimos Padre te damos gracias por tu visitación en esta mañana Señor te damos gracias por tu presencia Señor te damos gracias por tu palabra Señor te damos gracias por Yuli Señor y porque la ha usado de manera muy especial en nuestras vidas Señor y en la vida de la iglesia Señor amado pedimos Señor que tú continúes hablando a cada uno de nosotros individualmente que tú continúes hablando a tu cuerpo Señor porque necesitamos una iglesia preparada porque tu venida está cerca y lo sabemos Señor sabemos que todo el mundo habla de esto porque cuando te conocemos Señor nos sentimos en nuestra alma Señor sabemos que tu venida está cerca y queremos irnos contigo queremos ser una iglesia Señor oh Dios que cuando lleguemos a tu morada Señor tú nos puedas decir siervo fiel y siervo en lo poco has sido fiel y en lo mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor Señor amado gracias Padre por esta palabra gracias por este día gracias por 10 años Señor de servicio Señor donde hemos estado sirviendo Señor para ti y permite que podamos tener 10 años más Señor o 20 hasta que tú vengas Padre amado que podamos seguir siendo fieles que podamos seguir estando sobre la roca inconmovible de los cielos Señor que podemos estar firmes en ti Señor amado bendice esta Grace Señor bendice esta iglesia y bendice Señor a tus siervos en esta mañana han venido a proclamar tu palabra y es en el nombre de Jesús que te lo pedimos todo y te damos gloria y honra amén y amén Dios les bendiga hermanos ... ... ... Los redimidos digan a qué soy, los redimidos digan a qué soy, los redimidos digan a qué soy, dilo, dilo. Los redimidos digan a quién estoy Los redimidos digan a quién estoy Dilo, dilo Redimido soy, soy redimido Redimido soy, soy redimido Redimido soy, soy redimido Vamos todos a cantar Redimido soy, soy redimido Redimido soy, soy redimido Redimido soy, soy redimido He de ser la sal y la luz de la tierra He de ser la sal y la luz He de ser la sal y la luz de la tierra He de ser la sal y la luz He de ser la sal y la luz de la tierra Es de ser la sal y la luz, es de ser la sal y la luz de la tierra, es de ser la sal y la luz. Que los redimidos se levanten hoy, que los redimidos se levanten hoy, que los redimidos se levanten hoy. Vamos, vamos. Los redimidos digan a quién soy, los redimidos digan a quién soy. Los redimidos digan a quién soy, dilo, dilo. Redimido soy, soy redimido, redimido soy, soy redimido, redimido soy, soy redimido. Redimido soy, soy redimido